Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Osorio, soy ECN Checkpoint, y en este video de FastTrack vamos a hablar del Blade de Antibot y Antivirus. Ya en videos previos hemos hablado del Blade de IPS. En este caso vamos a hablar del Blade de Antibot y Antivirus para R80. Vamos a ver, activar los servicios y un ejemplo en la consola. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a hablar del Blade de Antivirus. ¿Por qué se requiere? La realidad es que los virus se han hecho sofisticados y han podido mutar. Combina en código para evitar ser detectados. Por lo mismo, necesitamos una solución que nos evite de este tipo de ataques. El Blade de Antivirus trabaja en conjunto con los otros Blade de Checkpoint, como son IPS, Antibot, Threat Emulation y Threat Extraction, para darnos un nivel mayor de protección. Bien, el Blade de Antivirus es considerado como un Blade de prevención, es decir, de preinfección, y su foco principal es escanear la transferencia de archivos entrantes. Del mismo modo, evitar que descarguemos de sitios que son conocidos por contener malware. Bien, es muy relevante saber que este Blade se comunica con Threat Cloud, también para recibir actualizaciones y poder clasificar y obtener reputación de URLs. Vamos a pasar al Blade de Antibot. ¿Por qué la necesidad de tener un Blade de Antibot? Porque puede llegar el caso en el que la máquina se ve infectada. Por cualquier motivo, la máquina se ve infectada, y este bot que está dentro de nuestra máquina va a buscar comunicarse a su sitio de comando y control. ¿Con qué fines? Principalmente para robar información, para enviar spam, para atacar a otras organizaciones, o bien simplemente consumir ancho de banda. Todos estos puntos nos afectan a nuestras organizaciones. ¿Cómo evitamos que esto suceda con el Blade de Antibot? Evitamos esa comunicación. Del mismo modo, trabaja con los otros Blades para tener una solución en conjunto de protección. En este caso, el Blade de Antibot se considera de prevención y detección, pero es un Blade de post-infección. Digamos que va a funcionar una vez que un equipo esté infectado. ¿Cómo va a identificar? Analizando el patrón de tráfico y comportamiento. También comunicándose con ThreadCloud para obtener reputaciones. Bloquear esa comunicación y darnos visibilidad y reportes de lo que estamos viendo. Para hablar un poco más a detalle de esta manera de detectarlo y de cómo actúa, vamos a mencionar estos tipos de protección. Como podemos ver, no solo se basa en reputación. Si es parte de algo que utiliza, ¿no? Obtener reputación de URLs, de DNS o IPs. Del mismo modo, también va a utilizar firmas de red. Es decir, un comportamiento. ¿Cómo se comporta ese bot para poder detectarlo? Patrones y comportamiento. Así como para tener la capacidad de detectar si estamos enviando spam. Son parte de los mecanismos que utiliza para identificar que estamos accediendo hacia un sitio de comando y control. Bien. ¿Cómo habilitamos los servicios? Hay que recordar que en Nero 80 no tenemos una pestaña dedicada para estos blades. Se trata dentro de la política de Thread Prevention. Donde previamente hemos también configurado el tema de IPS. Y es muy relevante tener la comunicación hacia ThreadCloud. Bien. Para tener las actualizaciones. Y también sería muy relevante que conozcamos la información que encontramos en la ThreadWiki. Vamos a ver la ThreadWiki. Bien. Ya estamos aquí en la página de la ThreadWiki. La cual es una herramienta que nos va a dar una base de datos de malware. ¿De qué nos va a servir? Para tener mucho más información cuando nos enfrentamos a un malware. Tener más detalle del mismo. Poder conocer de qué tipo de familia es. ¿Cómo es que fue detectado? Y qué productos están trabajando para detectarlo y protegerlo. Por ejemplo. Si yo busco aquí la palabra Trojan, por ejemplo. Voy a darme cuenta que principalmente el Blade Antivirus está tomando acción para detectarlo y protegerlos. Si yo busco algún otro, por ejemplo, Configure, voy a darme cuenta que es una bot conocida y que principalmente va a estar trabajando el Blade Antivirus. Y en este caso con un engine de reputación. Entonces es relevante conocer la ThreadWiki para tener más información de los ataques y ver cómo es relevante tener prendidos estos Blades. Para tener una mayor protección hacia estos malwares. Vamos ahora hacia la consola. Bien. Ya estamos aquí en la consola. Voy a ver aquí las propiedades de mi Gateway. Previamente yo ya activé los servicios de Antibot y Antivirus. Y voy a irme solamente a esta pestaña del lado izquierdo. Donde dice Antibot y Antivirus. Puedo ver que están activados de acuerdo a la política. Es decir, va a haber alguna acción. No es tan solo el modo de detección. Puedo ver también que estoy intercambiando información con ThreadCloud. Y vemos esta parte de aquí abajo que es como una trampa de DNS. ¿Qué es una trampa de DNS? En resumen es que cuando una máquina quiera contactar a un sitio con malware. Yo en lugar de bloquear esa página. Le respondo con una IP falsa. ¿De qué me va a servir responderle con una IP falsa? Para que yo luego pueda buscar en mis logs eventos y hacia esa IP. Y pueda identificar qué hosts o qué máquinas pudieran estar comprometidas. En este caso no lo vamos a configurar. Solo quería mencionarnos. Vamos a una siguiente parte de la configuración. Bien, continuando con la consola nos vamos a ir a las políticas de seguridad. Particularmente vamos a ver la política de threat prevention. Como pueden ver, estoy utilizando mi perfil de protección que yo definí. Mi perfil de protección de amenazas. Que es un perfil clonado del perfil estricto. Como puedo ver acá los perfiles. Del estricto yo generé un clon. Que es mi perfil de protección de amenazas. Para yo poder hacer ciertos cambios. ¿Qué tengo yo aquí en mi perfil de protección de amenazas? Tengo activados estos servicios. Y como puedo ver en la parte de Antibot. Realmente puedo ver cómo se les responde a los usuarios. Cuando buscan ese tipo de comunicación y son bloqueados. Realmente no hay muchos parámetros a configurar. Para el tema de Antivirus. Tal vez tenga un poco más de opciones. Puedo ver los mensajes que reciben los usuarios al ser bloqueados. Puedo definir un alcance. De qué interfaces puedo yo inspeccionar archivos. De entrada o de salida. Como pueden ver también puedo inspeccionar archivos entrantes o salientes. ¿Qué protocolo estoy utilizando? HTTP, SMTP o bien HTTPS. También es posible. Y también puedo definir los tipos de archivos. Puedo definir archivos que son conocidos por contener malware. Si yo conozco muy bien mi ambiente. Puedo definir ciertos tipos de archivos que yo quisiera considerar. Que yo quisiera dropear por completo. O bien si yo quisiera bypasear los que no fueran inspeccionados. Es posible. Todo eso lo puedo hacer desde aquí. Del mismo modo hay una opción aquí para procesar todos los tipos de archivos. Esto puede generar también un impacto en el performance. Si yo habilito también esta parte de Deep Inspection. Es una parte que se venía utilizando antes. Versiones anteriores para un tema de Kaspersky. Pero mi recomendación sería mantenernos tal vez en estos dos. En los archivos conocidos por contener malware. O bien si conocimos bien nuestro ambiente. Familias específicas y configurar respecto a esas. Hay una opción más abajo que se llama Archives en Neighbor Archive Scanning. Que se refiere al tiempo que va a tomar para escanear un archivo. Comúnmente no es recomendable moverlo. Como dice aquí puede generar un impacto en la performance. En el caso de hacer el cambio. Por default está en 30 segundos. El tiempo que va a hacer ese análisis en el archivo. Y bien terminando podrá tomar una acción. Podemos definir una acción después de terminar esos 30 segundos. En este caso no lo voy a habilitar. Lo voy a dejar así únicamente. Bien vamos a continuar. Bien como pueden ver voy a regresar a la página de ThreadWiki. Con la finalidad de probar si mis servicios antibot y antivirus que habilité. Que tengo configurados. Están funcionando de una manera muy fácil de verificar. Puedo probar aquí en la misma página de Checkpoint. Un ThreadWiki. Donde ya veo que me dice que estoy bloqueado. Del mismo modo puedo yo seleccionar probar el antivirus. Esta máquina que está detrás del gateway que configure. Veo que también está bloqueado. Voy a regresar a la consola para ver los logs. Regresé aquí a mi ventana para ver los logs. Puedo ver que aquí tengo ya estos logs de antibot. Donde precisamente está la página de Checkpoint de prueba. Si se fijan es el blade antibot en el que está funcionando. Y yo también desde aquí podría agregar si quiero una excepción. ¿Qué me refiero con una excepción? En algunos casos será útil que este tipo de comunicación quiero permitirla. Serían casos muy extraños pero es posible agregar una excepción. Eso puedo hacerlo desde aquí. Del mismo modo puedo ver así como puedo ver los logs. Puedo ver también algún evento del blade antivirus. Y en este caso es la misma prueba que hice hace unos momentos con él. Con él. Donde el blade antivirus detectó que estaba descargando un ACAR test file. Bien. Bien. Regresaré a la presentación. Bien. Estamos de vuelta en la presentación. Solamente quiero recordarles la relevancia de tener estos blades de antibot y antivirus activos. Vienen desde el paquete más básico de Checkpoint. Es decir el NGTP. Son servicios que como vemos van a dar un nivel de protección adicional a nuestros clientes. Y debería de estarlos considerando en nuestras implementaciones. Les dejo aquí un poco de documentación. Algunos SKs referente a los blades. Algunos SKs de best practices. Y por supuesto las guías de administración. Muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en otro video de FastTrack. Hasta luego.